¿Has leído los posts que ponen a las 4 de la mañana? Parece que está bien depre. ¿Tú crees que esté tan mal? Sí. Y después de terminar con Rossi, peor. Ya, pues, pero esa es culpa suya por meterse con una chivola, tú sabes. Guarda, que esa chivola es mi prima. Sabes a lo que me refiero. Es culpa de Sergio. Bueno, te iba a decir para juntarnos con él en mi jato y jugar play en la noche. ¿Qué dices? Cerrado. Yo caigo de todas maneras. Me pasas la hora y listo. Listo. Yo hablo con Sergio. Listo. Más tarde nos vemos. Hola. Hola, amor. Narciso, pensé que ya te habías dado por vencido. Seguro que me extrañaste todos estos días. Para nada. Es que primero insistes en invitarme a cenar, luego te desapareces. La verdad, Narciso, no te entiendo. La invitación sigue bien. Lo he estado pensando, no creas. Pero he llegado a la conclusión de que no voy a salir a cenar contigo. No, 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 no. ¿Por qué juegues conmigo así, Carmelita? Narciso, yo creo que las personas no cambian. Esencialmente nunca cambian. Dime, ¿qué pasó con todo lo que robaste? ¿Nunca lo devolviste? ¿Y si es el pretendiente de la señora Caramela? Chor. ¿Piérate con toda de la boda? ¿Que se van a casar? Sí, claro. Hace tiempo. No, de la música. Sí, amor. Justo lo iba a decir. Ahorita, ahorita. Sí, ¿no? ¿Qué música? ¿Qué pasó? Queríamos que se salía ahí de la boda. Bueno, yo nunca he sido DJ en un matrimonio. He sido DJ en fiestas hace tiempo, pero en un matrimonio me parece demasiada responsabilidad. Ya, claro. Si no estás seguro, normal, no te preocupes. Igual nosotros podemos buscar a alguien más. Se te agradece, Alonso. Tranquilo. Amor, no me estás ayudando. Alonso, ya puedes. Faltan meses para escoger la música. Bueno, si ustedes quieren nada, me haría más feliz que ayudarlos en ese día. Gracias. Ahora sí, yo tengo una reunión importantísima. Así que vamos saliendo porque si no voy a llegar tarde. Bueno, vamos. ¿Cómo vas a seguir mal con eso después de tanto tiempo? Te vuelvo a repetir, Narciso. Las personas no cambian. Primero déjame explicarte qué pasó. A ver, según tú, cuéntame qué fue lo que pasó. ¿Cuál es tu versión? Ya pues, Carmelita. Toca que me des la prueba del amor. Te aprovechas porque mis papás salieron. La verdad es que sería macanudo estar con un chico que estuviera más comprometido con la paz y el amor. Nadie más comprometido que yo con el amor. No ese tipo de amor. ¿Por qué no me acompañas a una marcha o te comprometes con causas sociales más justas? Mi compromiso es el de conseguir una vida mejor para los dos. Me voy a ir a trabajar a la mina para sacar oro. Y me verás regresar con suficiente plata para que nos casemos. A ti nadie te ha dado el sí por si acaso, ¿ah? No me vengas, pues Carmelita. Me merezco aunque sea un besito. Tenemos que despedirnos bien, ¿no? Como para estar seguro de que me quieres solo a mí. Qué fresco eres. No puedo más, señor Caramela, por favor, con esta historia. Qué impresionante, qué impresionante. ¿Y qué hacen ustedes espiándome? ¿Pueden decir? Pero bueno, ¿le dio o no le dio la prueba del amor? Claro que sí. No, por supuesto que no. Pero aquí la historia importante es que este hombre mintió. Jamás se fue a la mina a trabajar. No, no, por favor. Se fue a robar un banco. Abrió la caja fuerte y se sacó muchísimos lingotes de oro. ¿Y saben cómo me vengo a enterar de toda esta historia? ¿Cómo? Por el periódico. No, no fueron tantos lingotes. ¡Ah! Y además, jamás los devolvió. Nunca. Una preguntita, una tontería, la voy a preguntar. Pero, este, ¿qué pasó con los lingotes, Merciso? Lo que pasa es que mi socio murió antes de decirme dónde estaban. Por eso no pude devolverlos. Por eso pasé tantos años en la cárcel. Pero estoy arrepentido. ¿Será cierto? He venido a redimirme. Eso lo veremos, Merciso. Claro que sí. Buenas tardes. ¿Qué tal joya había resultado, Merciso? Sí. ¿Y qué tal joyita? ¿A qué te refieres, Marilena? Yo no tengo nada que ver con esa historia. ¿No te he contado que me enteré por el periódico? Señora Caramela, yo no estuve ahí. ¿Qué cosa crees? ¿Que yo he sido cómplice de este hombre? ¡Marilena, por Dios! Señor Caramela, lo que pasa es que últimamente usted te ha hecho una cajita de sorpresa por mi madre. Esa sonrisa tuya es todo un reto. ¿Por qué la dices? Una de las cosas más difíciles del arte es captar al mismo tiempo algo que puede ser infinita tristeza e infinita sabiduría. La vida en todo su esplendor. Ahí está el reto. ¿Tanta tristeza? Es sutil, pero yo sí la veo. No voy a negar que tu belleza natural puede distraer a cualquiera. Pero a mí no. A veces es necesario pasar por cosas muy oscuras para reconocer eso en otros. ¿Y por qué has pasado tú? Es una larga historia. Bueno, hay tiempo, ¿no dices? Creo que no me voy a poder librar tan fácilmente, ¿no? No. Cuéntame. A ver, ahí va. ¿Comenzamos? Que tengo que ir a ver unos temas del canal y la corporación. En lo que respecta a la fundación, no te preocupes que todo esté en orden. Aquí más bien te voy a mostrar un avance sobre el programa de donantes. A ver. ¿Todo esto? Ha sido un buen mes. Nicole, lo que tú has hecho en este tiempo no lo ha logrado nadie. Más tarde te voy a mandar un mail con una presentación sobre un programa de lectura para niños que me encantaría implementar. Claro, siempre y cuando tú estés de acuerdo. Perfecto, envíamelo. Y solo me queda felicitarte. Lo que has hecho con la fundación de verdad es increíble. Cuando era estudiante, estuve en París. Vivía en un departamento chiquitito. Todo el día me moría de frío y pintaba. A veces ni siquiera comía por mi obsesión de plasmar en un lienzo lo que tenía en la cabeza. En esa época, conocí a Magalí. Se dedicaba a la poesía. Era la mujer más linda que he visto en mi vida. Tenía tu sonrisa. ¿Cómo van tus planes de matrimonio? Bien, bien. Un poco estresado, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Deberías relajarte y disfrutarlo. Es bien difícil encontrar el amor. ¿Tú crees? Créeme. Cuando lo encuentras, hay que celebrarlo. Te voy a mostrar unas estadísticas que me llegaron ayer. ¿Qué? Mira. Nos enamoramos y nos fuimos a vivir juntos. Se volvió mi musa. No podía dejar de pintarla. Ella trabajaba en una librería. Y con lo poco que ganaba, me compraba pinceles, óleos. Creía que yo tenía potencial para llegar muy lejos. Nunca nadie me quiso tanto. Y yo a ella. ¿Sana lindo? Sí. Fue la mejor época de mi vida. Luego salió embarazada. Todo estaba bien. Pero hubo un accidente. Y ella y el bebé me murieron. Lo siento. No, no sabía eso. Sí. Un día me llamaron para que fuera a reconocer el cuerpo. No, no sabía eso. No, no sabía eso. No, no sabía eso.